Hace unos meses... No, hace año y medio, hace 18 meses, o sea, hace año y medio. Cuando las cosas no dependen de mí, sino que dependen de tú y que quieras pegarme una hostia, pues es un problema tuyo. Estoy echándole esas gafitas. Yo tengo un amigo japonés que es cesador de pollos. El cesador de pollos, o sea, las grandes granjas, cogían a un cesador de pollos para decir macho o hembra. Y se equivoca dos por mil, o sea, dos por mil si no le echan. Y ese me ha hecho algún favor que otro en cuanto a pasarse por médico. Y ese es un japonés, es un japonés, es un japonés, o sea, y es íntimo amigo mío. Viene el japonés y dice, pero ¿cómo va a decir esto si este es un muestro? Le he acompañado una vez a ese salpollo, lo que pasa es que no los he cesado, ¿eh? Yo no sé. Vale.